ya empezamos con el convivio aquí con los maestros artesanos perotécnicos del grupo rm saluditos a todos los maestros perotécnicos de todo el mundo ya en el convivio ya estamos aquí y bueno ya están dándole duro buen provechito a todos, buen provechito buen provechito maestros, buen provechito ya están ahí, están llegando los demás ya están los amos eso, el carnaval buen provechito a todos, ya están en el convivio, un saludo a todos pues vengan a todos los maestros perotécnicos que estamos aquí en La Saucera aquí tenemos el taller de perotécnica La Bruja entonces, venganse, venganse buen provechito, si hay otros marranitos a todos bienvenidos, bien felicitados, felicidades por compartir vamos a empezar la banda para amenizar todo esto buenitos maestro, felicidades, gracias por venir gracias, gracias felicidades maestro, gracias por venir eso, ya están todos, ya están llegando los demás compañeros hecho no mute no, no, no no, no es posible más no 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 ¡Ella! ¡Ay, mamá, por Dios! Música 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 viviendo gracias gracias andrew bernández de ese saludo necesito para chico por lo que está todo a un porque está dándole duro son las carnitas de aquí Así, gracias Ana Lilia Unos saluditos, gracias Sí, 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 también aquí estamos Están donde quieran Están celebrando Después del trabajo Duro arduo trabajo O sea, el convivio Aquí con ellos Gracias Pérez Saludos para mi amiga Adriana Ahora le Y solo tengo ganas De entrar en él Y se me está bien Y se me ha ningún trampino De él que estaba De ahora En el momento Se reina mi atención Que no se me ha ningún Ni mi corazón Me afecta en cualquier sentido Un mal de años de vida Robas mi respiración Tomas un sol Al que fuera En el momento Que no se me ha ningún Ni mi corazón Y en el momento De una manera De una manera Que no se me ha mencionado Muchos siguen pasados Que si pudiera De una manera Que no se me ha ningún Si no es que yo se lo sé, si te amas de nuevo, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Si no es que yo se lo sé, no 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 Y si eres que un besante, si te dudas duerme el ojo Yo solo sé que de ti me enamoré Toda la gente bonita que hoy nos está aquí saludando, toda la gente que es romántica Así que recuerden que si usan algún temita, si lo tenemos en el repertorio, con gusto lo compracemos De este lado, como que muestra que quiere escuchar un danzoncito, una cumbia ¿Qué pasó, compadre? Un provecho, un provecho, estamos aquí Salve, compadre, con esto, compadre, hermano, dale Salve, compadre, con esto, compadre, con esto Buen provecho a todos, salve, con mi vidrio, de los maestros pleséricos de aquí de la saucera Pues aquí con los de la RM Le invitación a todos los maestros sanos Aquí venga, venga, venga Salve, compadre, continúo con la danza del venado Ya casi, ya que existe Ya viene el siguiente borriquito, borriquito Porque ya es el primero que se echaron Pero faltan otros tres Están comentando ahí, toda la gente Faltan tres borriquitos todavía por ahí No aprovecho a todos los que están Ahorita en sus casas de un provechito también a todos ¿cuántas de ver otros tres porquitos? me están comentando, ¿verdad maestro? ¿tres qué? tres porquitos dicen que faltan es que no quisieron venir es que se han ocupado eso sí, ¿verdad? ¿faltan tres porquitos? sí es que se han ocupado es que se han ocupado es que se han ocupado Música 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 Música